hola soy vanessa bienvenidos una vez más a vanessa and on hoy traigo un pequeño cambio de locación porque estaba intentando hacer el vídeo allá adentro pero mis vecinos están remodelando o están reparando algo no sé exactamente qué están haciendo pero hay un ruido terrible están golpeando y me estaba quedando el vídeo con mucho ruido aquí están digamos que los sonidos de la calle pero esperemos estar lo suficientemente alto para que no interfieran con el vídeo entonces bueno hoy quiero compartir con ustedes tres estrategias exitosas que debes tener en cuenta para derrotar hábitos negativos ante todo bueno voy a suponer que ya en el pasado tú has tratado de derrotar algún mal hábito y alguna vez habrá fracasado en el intento a todos nos ha pasado no eres el único de hecho la mayoría de las personas tienen demasiadas dificultades para cambiar hábitos que están arraigados desde hace mucho tiempo y con toda razón cambiar un hábito es como aprender un nuevo idioma significa que tienes que reestructurar conexiones neuronales que ya están bastante automatizadas pero como siempre gracias a la neuroplasticidad cerebral todo podemos lograrlo lo que hay que saber es cómo hacerlo la primera estrategia que te voy a sugerir tiene la función de canalizar tu energía positivamente vamos a suponer que quieres abandonar el mal hábito de comer en la calle con mucha frecuencia algo sencillo notaste que has ganado unos kilitos de más estás gastando demasiado dinero innecesariamente ya no te sientes tan saludable entonces quieres dejar ese hábito porque sabes que es lo que más te conviene muy bien lo que tienes que hacer es construir tu intención afirmativamente y no negativamente la diferencia es del cielo a la tierra dejar de comer en la calle es una intención negativa porque bueno primero que nada nace desde la frustración y además implica una negación la palabra no no voy a comer más en la calle dejar de comer en la calle no propone nada no aclara caminos no canaliza tu energía simplemente es como es más suena más como una queja en cambio si construyes tu intención diciendo quiero cocinar mi propia comida quiero desayunar en casa todos los días quiero desayunar comida saludable quiero llevarme el trabajo mis propios snacks saludables etcétera o cualquier cosa o sea cualquiera que sea tu objetivo en específico estás creando posibilidades y abriendo caminos por los que quieres que transite tu energía si te limitas a negar algo en el fondo no estás haciendo nada vas a seguir reproduciendo esa misma conducta en cambio si construyes afirmativamente tu intención estás haciendo que esa realidad que vives sea mucho más palpable suena más difícil preparar comida en casa buscar recetas organizar el tiempo para cocinar y preservar la comida quizá pero sin ese punto de vista en mente simplemente vas a seguir estancado en el mismo hábito y va a ser mucho más difícil cambiar la segunda estrategia que te voy a proponer es imprescindible para mantener la motivación en momentos de dudas a todos nos ha pasado que por ejemplo nos escribimos en el gimnasio vamos la primera semana con toda la energía la segunda también la tercera ya estamos un poco fastidiados y faltamos un par de veces y la cuarta ya no vamos qué vas a hacer bueno vas a crear una afirmación positiva que te ayude a recordar por qué es importante para ti seguir tomando la decisión de ir al gimnasio y de tomar esa decisión de si voy a ir todos los días de tu vida o de prepararte el desayuno o de ponerte a leer en vez de ver televisión cualquiera que sea tu determinación cualquier cualquiera que sea esa cosa que te has propuesto está comprobado que las personas que logran conectarse con su motivación tienen un nivel de autocontrol mayor y tienen más posibilidades de evitar de caer recaídas qué vas a hacer vas a crear una afirmación una frase una especie de mantra personal totalmente personal tuya que te vincula emocionalmente con lo que te haya inspirado a cambiar el mal hábito por ejemplo comida casera por mi salud por mi cuerpo y por mis ahorros hay un ejemplo energía vitalidad y salud mis pulmones mi salud mi vida en el caso de que te hayas propuesto dejar de fumar mis ahorros primero en el caso de que te hayas propuesto no gastar tanto en tonterías por ejemplo lo que sea crea una frase corta que te sirva para recordar por qué esa meta es importante para ti es por tu salud es por tu finanzas es por tu familia es por tu carrera es por tus hijos porque es cada vez que empiezas a dudar de tu propósito repite tu afirmación y verás cómo se fortalece tu autocontrol la tercera estrategia que te voy a proponer funciona para darle estructura a tu intención y se conoce como la estrategia de sí entonces cómo funciona la idea es que definas con total claridad lo que vas a hacer cuando usas las palabras sí y entonces por ejemplo si es un día de semana entonces cocino mi propia comida parece mentira pero está demostrado que tienes tres veces más de posibilidades de tener éxito si utilizas la técnica sí entonces qué tal esto se explica porque la estrategia habla en el lenguaje de tu cerebro el de las contingencias las personas somos muy buenas codificando mensajes de este tipo si te pasa x entonces sucede y y tanto que muchas veces usamos este razonamiento incluso inconscientemente para guiar nuestro comportamiento decidir de antemano cómo vas a actuar en determinada situación te permite crear un enlace cerebral entre la situación que tienes y lo que quieres hacer con ella como un plan de acción finalmente tienes que ver todos los días como una nueva oportunidad para empezar cuando tu cerebro ha descansado a lo largo de la noche tienes la oportunidad de ir subiendo lentamente tus niveles de energía manteniendo una expectación positiva sobre el día que está por comenzar esto particularmente útil cuando hemos tenido una recaída estábamos firmes en un propósito pero bueno un día no lo cumplimos pues la idea es que cada mañana trabaja en la confianza en ti mismo y te reafirmes que estás escribiendo una página en blanco que puedes escribir de la manera que tú prefieres si logras reunir estos elementos para saber que vas a poder modificar cualquier hábito y otra cosa una recaída no es una derrota simplemente es una oportunidad para comenzar de nuevo así que en vista de una recaída simplemente a levantarse y a seguir adelante en donde estabas ahora me gustaría saber de ti qué hábitos concretos quisieras cambiar en tu vida a una lista de las cosas que te gustaría ser diferente y empiezas a practicar estos consejos con uno solo como siempre les digo vamos a empezar poco a poco el que consideras que sea más fácil creo yo que es el mejor porque si ese es el más sencillo para ti tienes una victoria que te va a alentar y te va a motivar a seguir adelante no trates de cambiar todo a la vez es muy difícil elige uno compártelo en los comentarios y me cuentas cómo te fue mientras tanto si te gustó el vídeo dale botón a me gusta y suscríbete en mi canal para recibir mucha más información sobre temas de felicidad bienestar y espiritualidad para todos visita mi página triple w vanessa and on puntocom porque además estoy obsequiando un curso gratis que se llama haz que suceda que te va a dar la energía y la confianza para hacer que suceda cualquier cosa que tú desees bueno muchísimas gracias y nos vemos de nuevo en la semana que viene a la próxima